Música Espejos de mi tierra sigue recorriendo General Ramírez y en este caso nos vinimos aquí, al Bosque Saludable una iniciativa que tiene como fin la intervención de los espacios públicos a través de diferentes tipos de árboles frutales aquí donde nosotros nos encontramos hay más de 37 y vamos a conocer los detalles de la mano de diferentes protagonistas El Bosque Saludable es un bosquecito que nosotros creamos en un parque de la localidad acá en el barrio Evita de la ciudad de Ramírez hace ya un año que tiene este bosque y lo enmarcamos dentro de las actividades de la Semana del Árbol dentro de todas las plantaciones que hicimos en la localidad y actividades con instituciones este fue todo un desafío para nosotros porque era intervenir en un lugar público con árboles frutales si lo veníamos haciendo con otro tipo de especies pero era la primera vez que lo hacíamos con frutales y el desafío fue también acompañado por la gente del voluntariado ambiental de Corramírez, la facultad de la UADER que fue quien donó estos árboles porque incluso nace de ellos la idea de tener este bosque aquí y también hay conjunto con gente de la Universidad Agropecuaria que ahí estuvo Mirta Martínez dando una gran mano en lo que fue el diseño de este bosquecito también se sensibilizó a los vecinos dándole un pequeño folletito de lo que iba a ser este parque y de los cuidados que iba a tener que tener por eso lo más importante el cuidado de las hormigas, el riego de estos árboles acá hay un vecino cercano que es Alfonso Herbel que la verdad que es el que día a día o prácticamente casi todos los días lo está visitando, nos avisa si hay hormiga, lo riega así que la verdad que por el momento están conviviendo muy bien con los vecinos la verdad que a esto también le agregamos algunos juegos en ese momento se hermosió un poco el parque, se pintaron incluso el bloque de Concejales de la Alianza colaboró en lo que fue el pintado de estos juegos y la verdad que hoy uno pasa por el parque y ve mucha más cantidad de chicos de lo que se veía habitualmente así que la verdad que entendemos que lo están haciendo parte de su barrio y la verdad que tenemos todo un desafío del segundo bosque nativo perdón, bosque saludable, pero esta vez con frutos nativos en el barrio Martín Fierro de la ciudad así que esa es una segunda etapa todo un desafío incluso hasta para conseguir esos árboles que en la zona no había tuvimos que ir a la ciudad de Villa Elisa para poder traerlos y bueno, ya están plantados y de nuevo los vecinos también colaborando con el riego o sea, es algo hermoso para nuestra ciudad acá tenemos 37 árboles frutales de los cuales ahora ya vas a ver que tienen frutos, ya están dando su fruto para nosotros que somos un voluntariado que hace tres años que se formó acá en Ramírez colaboramos en todo lo que sea ambiental por supuesto siempre con la colaboración de la municipalidad pero para nosotros es algo hermoso poder participar acá aparte de eso, nosotras tenemos un vivero de árboles autóctonos que está emplazado en el reciclado que fue creado acá por Tito nos hizo el vivero porque empezamos en nuestras casas a hacer los árboles y después ya no teníamos espacio así que nos hizo un vivero municipal donde nosotras podemos ir a trabajar bueno, bueno, eso es de venir a ver y emocionarte cuando ves una fruta que si Dios quiere proyectamos seguir haciéndolo y vamos por más hace un año que están y ahora ya vas a ver que hay varios que tienen su fruto dos o tres años sería cuando ya están más grandecitos la idea es poder venir a sentarse acá y poder compartir una fruta el día de mañana que eso es un sueño pero hay que soñar grande por lo general nuestra ciudad es colaboradora cuando uno pide siempre la gente escucha y bueno, es un granito de arena que todos deberíamos poner para nuestra ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a escuchar! ¡Gracias a escuchar!